A ver Eric, llegó tu momento de brillar y se agarras a Yumi, no wey, no sé jugar esa madre, tú nomás estarme a la E, para yo llevarme Jhin, la E, la E que te da, velocidad, y este voy a escalar con velocidad, y este voy a escalar con velocidad, Está bueno wey, te voy a hacer el paro, nomás que no me la vayan a bloquear, no la están bloqueando últimamente aquí, porque ahorita me quiero agarrar al BizClan, ay, la va a ver que le hizo su puta madre de abajo, ¿qué? Pues ni pedo se me va a hacer, monta el buen Nautilus, ¿por qué no ibas a buen Shibana dijiste? No, boboso Nautilus, no, es Shibana, ok, monta el Shibana, Ya te quieren que tumbe las pinches torres en, bueno, eh, voy a agarrar ahorita a Sivir, la Pixera, Pixera, creo que tengo, ah no, tengo una skin de ella, pero es como la de princesa, no sé qué, una pincesita, ay, se averigaron el Veigar, Así es cierto, tengo que reportar otra vez a la Ashe, aquí tú, una, ¿quién fue? Ahí lo reporté yo, trampas, ¡A huevo! Ahí está, ¿quién fue? La Ashe, sí güey, por toma de rehenes, Es terrorista el wey Voy pa'l medio la verga Me mató No wey, pa' que te metes con esa vida Ah, pinche vato castroso Es lo que tardaron en bajarme Muy bien Tranquilo wey Urali, 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 urali Urali, urali, ande puto Y flasho Y flasho Y lo entreténganlo ahí A ver qué tal A huevo, lo mataron Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Uy, cabrón ¿Cómo lo hizo cagada? ¿Qué pedo? Vámonos 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 ¡Ah, perro! ¡Ahí está! ¡Hijo de la... ¡No se retiene ni perro en nada! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre!